Vamos, señores, con la tercera parte de este capítulo que hemos dedicado a la lucha libre dominicana y a nuestro superhéroe dominicano, Jack Veneno. Entonces, vamos para hablar del tema con nuestro amigo, por supuesto, experto en cultura pop dominicana y la máquina insaciable, la máquina insaciable del todo, ¿eh? Imagínense. A eso contamos con Gabriel Cordero. Máquina. Vamos a hacer una especie de recapitulación, ¿eh? Disfrutando, ¿no? Cuidado si se llama Jumbo, Máquina, ¿eh? Porque van a decir, van a terminar la frase. Máquina insaciable del alcohol. Del alcohol, sí. Vamos a hacer un recap, ¿verdad? Por donde nos quedamos, pero, ¿verdad? Ahí, brevemente, para que la gente que se esté enganchando ahora y no ha visto la parte 1 ni 2, pues, tenga un contexto. Sí, claro. Recuérdate que hablábamos en la primera parte de los inicios de la lucha libre aquí, que la lucha libre comenzó aquí desde los años 50, motivada por las películas que venían de los luchadores mexicanos. Mencioné El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, etcétera. Y luego, entonces, se comenzó a televisar, producto de que Jack Veneno, cuando estaba viajando, vio que se televisaba en los países que fue y era un gran boom. Le propuso el vampiro caos y se comenzó a... Televisar en el 69. Oigan bien, señores, porque vi en los comentarios una persona que dijo, pero la lucha no comenzó en el 69. Desde antes había... Yo no dije eso. Dije, claro, que se comenzó a televisar en el 69. Sí, fue claro. La lucha estaba desde los años 50. Tú hablaste de un coliseo brugal. Exactamente. Entonces, pasamos en la segunda parte por los años 70, casi gran parte de los años 70, con el Jack Veneno aquel que poca gente recuerda, que era el Jack Veneno delgado, ágil, con su lucha aérea, técnica, que eso fue lo que lo convirtió en el gran ídolo que fue. Una foto de Jack Veneno, así como tú lo estás describiendo, debe valer una fortuna. Las hay, las hay. Y creo que, recuerdo que un hijo de él tenía un negocio ahí en la Núñez de Cáceres y tenía muchísimas fotos ahí y se veían fotos de las viejas. ¿De la época? Sí, exactamente. Quiero una foto de esa para ser Montichet. Oh, sí. Nadie lo va a reconocer a Jack Veneno. No importa. Recuérdense que decíamos también que nada de eso se grabó porque el programa era en vivo, que fue un arma de doble filo, el hecho de que fuera en vivo y entonces no se grababan los programas, no sé por qué. Hay gente que dice que era muy caro en aquella época grabar, pero bueno. Y ahí estamos, ahí nos quedamos más o menos por la mediados de los 70. Ya después del segundo lustro, durante el segundo lustro de la década de los 70, ya Veneno comenzó a perder un poco de las facultades esas que tenía de acróbata y de ágil. Y ahí comenzó a hacerse la gran importancia de las entrevistas, de que las entrevistas fueran más teatrales. Las entrevistas con los luchadores rudos, porque había, por ejemplo, que aprovechar la boquita incendiaria de Hugo Sabinovich, que tenía una boquita, como decía Corporán, esa boquita tuya. ¡A la estangana! Hugo Sabinovich, luchador ecuatoriano. La gente creía que era... Yo creo que era boricua. Yo en aquella época pensaba que era boricua, porque él paraba mucho por Puerto Rico, venía aquí, Ecuador y eso. Hugo Sabinovich jugaba mucho con el patriotismo, o sea, Jack Veneno también. Cuando Hugo Sabinovich y Jack Veneno tenían una lucha para el domingo, recuérdense que yo explicaba en los dos primeros programas que el show se hacía bien en la noche del sábado para que excitara al público para que vaya el otro día al Parque Eugenio. Cuando venía la lucha, la entrevista con los luchadores rudos, venía, salía Hugo Sabinovich, cogía el micrófono y Silvio Pablino, Hugo, dices Jack Veneno que te va a ganar fácil. Jack Veneno es lo que me tiene envidia. Es lo que me tiene envidia porque yo soy lindo, porque yo tengo mi melena, porque yo soy la octava maravilla del mundo y es lo que es, es un dominicanito come coco, como son todos ustedes. Se albaba el lío de Facebook. Ya, ya, ya. Habla de ser el micrófono. Y ya, que ya hicimos. No te apures, ya a Veneno le va a dar por la boca a ese mañana. Ya tú sabes cómo se reventaba el otro día al Parque Eugenio María de Ocho. Pero tenía que poner seguridad, seguramente. Pero él copió ese formato, Jack Veneno. O sea, él lo importó de otra lucha o es de los primeros, digamos, cultores de esta teatralidad en la lucha libre. Bueno, como te dije, eso él tuvo que comenzar a adoptarlo por el hecho de que él veía de que ya él no hacía esa lucha espectacular. Ah, era por el tema de sus habilidades que venían a menos. Era más por eso. Era más por eso. Él estaba más agordito ya. Entonces tenía el carisma, la fama ya hecha, pero no tenía lo que le dio esa fama. Esa destreza, agilidad, coraje, como decían. Entonces, esa parte de las entrevistas incendiarias con la boquita, por ejemplo, de Hugo Sabinovich y otros, era bastante importante. Habían luchadores muy de los rudos, de los que venían a pelear con él y acabar con él, muy terroríficos, como uno que se llamaba el practicante, que era bastante fuerte. Subía con una bata de médico y una máscara blanca, pero no hablaba. Entonces siempre había que tener algunos de los luchadores que tuvieran buena expresión. ¿Y por qué no hablaban? No, eso era para darle el toque de misterio. Uno asume que a veces habían luchadores que no tenían esa facilidad de expresión. Lo que tenían era su físico. ¿Y la actuación? No, no, y la vocecita de aventura. Imagina el tipo, oye, el practicante. ¡Ya veneno! ¡Ya voy a meter la mano! ¿Sabe que el practicante? Luego ya veneno, se enmascaró y todo eso. Y entonces luego apareció un luchador llamado El Bastardo. Este era con una máscara negra, pero que se decía que era el mismo practicante. ¡Ja, ja, ja, ja! El hombre es de las mil máscaras. Le cambió el gimmick. Tú sabes, máquina, que así como tú hablas de que Jack Veneno tuvo como dos etapas, una técnica, 100% técnica, y una técnica ruda, porque él se pasó para la cuada ruda, peleando rudo, pero daba su periódica. Que él daba la famosa vuelta a maroma. ya no la daba con 180 grados como lo hacían antes pero entonces hubo personas que nació con ese Yacuineno que empezamos a admirar al Yacuineno técnico rudo con la forma así espectacular y que la polémica y que por Doña Tatica y que tú verás siempre le hacían trampa recuerdo yo que un tío mío que se daba su petacazo enfermo con el Yacuineno se encojonaba así que el Yacuineno lo perdía pero feo ese hombre le dañó como 6 televisores yo creo que nosotros éramos la casa que teníamos más televisores lo detrayaba y lo volteaba el Yacuineno abajo y él lo volteaba y era como esa máquina que siempre tenían que hacer trampa pero lo que destaco es que el Yacuineno que conoce mucha gente ese Yacuineno medio gordito que inclusive uno no lo comparaba cuando lo veía luchando con el del comercial un brazo de poder en cada cucharada entonces tú veías coño pero el Blanco está más fuerte que Yacuineno pero eso es lo que estoy explicando que el problema es que la gente lo conoce así por el hecho de que a partir de digamos del 80 fue que comenzaron a grabarse los programas y por eso es el documento que aparece también Yacuineno le sacaba provecho a los accidentes que pasaban en la lucha los accidentes de verdad en una lucha con el bastardo eso eso no se vio en el estudio el que fue al Parque Eugenio María de Osto sí lo vio tú sabes que el Parque Eugenio María de Osto era el aire libre cuando llovía no había de que suspensión como en la pelota se suspende el juego por lluvia y usted guarda su taquilla no se luchaba se seguía la lucha ese día llovió muchísimo la lucha estelar Yacuineno contra el bastardo en una que Yacuineno le va a hacer un suple un suple cuando lo agarran por el cuello lo levantan con esta mano así se tira para atrás Yacuineno lo levanta y en el aire todo el que estuvo ahí se dio cuenta de que eso fue de verdad Yacuineno se ve que rebala y el bastardo le cae en una pierna se nota que fue una lesión hay mimito que lo planchó uno, dos y tres pero que perdió por el resbalón Bueno Yacuineno duró un par de semanas que no luchaba y iba al estudio con un bastón entonces esa situación la aprovechaba porque en el próximo programa del sábado siguiente él fue con un bastón ensacado porque los luchadores se metían bonito cuando no estaban luchando entonces de que el bastardo venía y abusaba de uno de los luchadores técnicos chiquitos Yacuineno se quería meter con el bastón así cojeando y lo tenían que venir todo el mundo a agarrarlo no, no te metas no, que tú te heridas y eso pasó varias veces en ocasiones que pasaban accidentes así luego entonces pasamos anterior a eso no recuerdo si mencioné creo que sí de lo que pasó con el luchador mexicano Budi Monte no, no yo creo que no la anécdota de Budi Monte no la recuerdo que fue que en el 75 76 por ahí en una lucha allá en Nueva York él lucha contra Budi Monte luchador mexicano que vivió aquí un tiempo desde los años 70 hasta 60 estaba viviendo aquí inclusive tenía otra mujer en Puerto Plata y eso Budi Monte tenía problemas cardíacos el médico le recomendó que dejara eso de la lucha por eso hizo caso omiso o eso ni en una lucha con Jack Veneno él le dio un ataque cardíaco y murió ahí mismo bueno por eso Jack Veneno Vampiro y compañía le sacaron provecho como por 10 años porque a cada rato venía un luchador mexicano que venía de que a vengar la muerte de nuestro hermano Budi Monte que Jack Veneno lo mató ya tú sabes todavía hasta en los años 80 recuerdo que vino uno que se llamaba el coloso de Roda que cuando lo entrevista yo vine aquí a acabar con Jack Veneno porque él mató a nuestro hermano Budi Monte digo diablo todavía y la familia Budi Monte ojalá que no se haya creído esa vaina pero todo eso era parte del teatro que había que hacer ya hacer este asunto histriónico por la carencia de esa lucha aérea que tenía Jack Veneno que ya no la tenía luego en el 77 aquí comenzaron a transmitirse la lucha de titanes en el ring una lucha libre argentina el 77 que tenía un año de salir al aire el canal telesistema canal 11 de los pocos canales que había salió este canal nuevo tú sabes cada vez que salía un canal nuevo se convertía en el boom por lo menos por los primeros dos años y ellos transmitían titanes en el ring al mediodía a los sábados la lucha libre era más tarde ¿no? era más tarde todavía la lucha libre era de noche era de noche todavía pero la gente la veía nunca fue competencia así una competencia real de la lucha libre de nosotros porque era una lucha como muy infantil era como dedicada a los niños tenían varias cosas teatrales inclusive ponían que un niño en el público que siempre iba y siempre estaba estornudando que se veía que era parte del show y todos los luchadores era como una temática que cuando salían le ponían una música yo recuerdo mucho uno que me llamaba mucho la atención que se llamaba David el pastor ese salía con unas ovejas vestido andrajoso de un pastor y con unas ovejas de verdad salía él y una cara de depresión y le ponían la música de la película eso de 1960 con Paul Newman esa música así tan teatral él se la ponía y él venía saliendo y le daban unas golpeadas al pobre hasta las ovejas le daban pero después los americanos confiaron eso después y estaba el panadero gran pan que la canción era hacer ring hacer ran el panadero gran pan pide pan y él le da pero ven acá pero cuidado si super pan la serie de boricua es inspirado en ese personaje oye eso tú te acuerdas de super pan si cuando viene a ver inspirado en eso si no lo dudo el STP ese era uno que entraba en un carrito como de fórmula 1 entraba en su carrito ahí le ponían una música el alemán Otto era muy chévere esa lucha pero no pegó aquí si ella se vio mucho pero nunca fue competencia no fue amenaza real para la lucha de Jack Veneno pero de seguro inspiró a Jack Veneno a a esos actos teatrales a esos actos teatrales también entonces luego ya para el 79 que ya le estaba más gordito y él estaba menos ágil entonces vino la entrada de un luchador que cambió todo que cambió todo que fue José Manuel Guzmán ese luchador José Manuel Guzmán el primer día que lucha que Silvio estaba como en los camerinos cuadrándolo el luchador nuevo como que tú te vas a llamar y él dijo Relámpago Guzmán ah está bien pasó un rato Silvio narró como de otra lucha y a la hora de que ya llegaba la lucha de ese Relámpago Guzmán que salió se le olvidó el apellido entonces él pensó en Huracán Ramírez el famoso Huracán Ramírez de México como que se le pareció Relámpago Hernández ya la lucha estaba ahí ya Relámpago estaba luchando dando golpes y él narró la lucha entera diciendo Relámpago Hernández luego cuando pasó la lucha que lo corrigieron mire Relámpago Guzmán ya dejen eso así el mismo Jack Veneno dijo no está bien Paulino se puede equivocar tampoco exactamente Paulino era el divino narrador y ahí fue donde Jack Veneno dio el palo con esta teatralidad ese si era un maestro del teatro ese Relámpago Hernández de inmediato se convirtió en cuestión de unos meses en el dueño de la cuadra ruda en el hombre que era que había que el que saltaba todo no importa que el luchador grande viniera a luchar con Jack Veneno era Relámpago el que lo ensalzaba el condición física de Relámpago no Relámpago era bastante fuerte fuerte si Relámpago como lo recordamos aquí no o sea esta generación yo por lo menos lo recuerdo como un no ya eso fue eso fue ya posteriormente para finales de los 80 se puso también con ya Veneno pero ya Veneno se puso peor que él porque Relámpago por lo menos mantuvo ciertas ciertas condiciones por ejemplo él no tenía la vaina esta ¿cómo se llama? el uniforme este que usaba allá Veneno él no lo tenía no lo necesitaba ya Veneno sí sí claro ya Veneno necesitaba más con el barricón también yo lo recuerdo con barricón hermano pero hermano usted recuerda con más usted recuerda más rescatado usted recuerda más rescatado allá Veneno porque no se ponía así no porque se tapaba tú recuerdas el pleito vamos a dar la imagen el pleito de ya Veneno con Ric Flair ya Veneno se ve redondo sí redondo redondo y la pielnita verdad pero que Relámpago también no lo recuerda también así pero yo tengo mezclas porque recuerdo de un muchachito que se veía fuerte Relámpago con los brazos de quizá el físico de los luchadores en ese entonces no era tan marcado como el de ahora sabes que los de ahora utilizan mucha mucho esteroide pero Relámpago pero esos luchadores que eran fuertes tú lo ves así a los broncos pero los broncos no estaban cortados de que cuadritos espérate pero tenían los brazos y los hombros y los pectorales vamos para allá ahora te voy a decir como dije Relámpago se convirtió en la estrella la estrella antagonista entonces cuando venían al país los luchadores rudos era por la mano de Relámpago y eso recuerdo que el gran antagonista extranjero que vino en esa época 80 81 82 era un tocayo tuyo Edwin Ramos se llamaba mejor conocido como Puño de Hierro el luchador con el que yo me identificaba era Puño de Hierro extremadamente corpulento exactamente yo quería ser Puño de Hierro que después se puso gordo no no pero estamos hablando de su padre tengo que reconocer que mi ídolo en principio de lucha libre no fue ya veneno fue Puño de Hierro Puño de Hierro fue el oye lo que pasó Pablo sí coño Puño de Hierro no hablaba era un velo de misterio su máscara su Puño de Hierro su corpulencia y entonces él no hablaba él nada más se pasaba las entrevistas así y el que hablaba era relámpago ya tú sabes como relámpago exaltaba todo ¿de dónde era Puño de Hierro? él era de Puerto Rico fallecido él murió a destiempo joven un infarto porque él se puso muy gordo también después bueno el caso es que tenían pactada para para principios de los 80 una de las luchas con él en el parque Eugenio María de Hostos sin álbitro no era enjaulado no era con el reino rodeado era sin álbitro sin álbitro y sin límite de tiempo ¿verdad? y Jack Veneno prometió en el aire que que él iba a clavar a Puño de Hierro ese día al otro día en el parque Eugenio María de Hostos mañana yo clavo a Puño de Hierro Relámpago dice en la entrevista no se equivocó Puño de Hierro te va a clavar a ti en plena talvia él te va a tirar afuera del ring y te va a clavar en plena talvia o sea afuera en el piso clavar es que en esos tiempos fue que salió ese tipo de gol que era agarraban al luchador contrario lo ponían digamos la cabeza aquí abajo entre las piernas lo levantaban así y se tiraban de espalda así práctica luego lo modificaron a caer de rodillas porque ese era bastante original y peligroso cuando lo hayan sentado era fuerte en esa época todavía era así va a la lucha del domingo yo estaba allá ahí cerquita del ring ahí ya Veneno se pasa a la lucha entera dándole golpe a Puño de Hierro y le pega la codera y le deja y lo extrae y lo tire para acá lo partió aquí en la frente y la máscara estaba rojita de sangre acabando cada vez que Puño de Hierro hacía su llave principal que era el abrazo del oso que cuando levantaba al luchador así y lo apretaba el luchador pedía abandona de una vez pedir abandona era rendirse ya Veneno no se rendía lo agarraba con el abrazo del oso y ya Veneno no se hacía así y después venía la codera y la manigueta y se soltaba se pasó la lucha entera dándole golpe a dos manos a Puño de Hierro cuando ya se disponía a clavarlo viene Puño de Hierro y le da un golpe bajo golpe bajo a Ya Veneno Ya Veneno cae a la lona Puño de Hierro lo empuja con el pie hacia afuera y afuera en la talvia lo agarra todo el mundo estaba esperando que Ya Veneno lo iba a tirar para atrás y no se iba a dejar clavar pero no lo clavó Puño de Hierro lo levantó recuerdo que cuando Puño de Hierro lo levantó así una mujer que estaba cerca de mí dio un grito ay Dios mío como que van a matar su papá y comenzó a llorar esa mujer ahí y Puño de Hierro lo clavó en plena talvia ya Veneno en la lucha del parque Eugenio María de Ostros no se narraba es como en la pelota tú vas al play y tú no oyes narración claro Silvio Pualino no estaba narrando pero en ese momento del clavón ya cuando la lucha se acabó él cogió el micrófono y dijo por las bocinas lo clavó en plena tardia una camilla por favor una camilla trajeron una camilla se llevaron allá Veneno en una ambulancia perdió esa lucha entonces ¿eh? perdió esa lucha claro la perdió pero fue por el golpe bajo porque eso no lo vio el árbitro ya no porque recuérdate que era sin árbitro ah no había árbitro no había árbitro por eso no lo descalificaron porque era sin árbitro ok 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 sin descalificación cuando vino la semana siguiente pero distraían árbitro después para que no viera cuando vino la semana siguiente resulta que llevan al estudio un doctor el dueño de la clínica tal una clínica pequeña que había como por el mirador aquí tenemos señores en la entrevista que tenemos al doctor fulano de tal en la clínica donde ya Veneno está interno miren las imágenes ahí ponían el el video donde estaba ya Veneno acostado en su cama de la habitación y su cuello ortopédico el doctor entonces saca mira aquí está la radiografía aquí está mira esta es la región cervical él tiene aquí una fractura aquí en esta parte de aquí míralo aquí que se yo que veo televisión nacional si ahí mi madre y la gente preocupada por ya Veneno imagínate pasaron par de semanas y ya Veneno apareció como para la segunda semana o tercera con su cuello ortopédico entonces cuando puño de hierro subía a una lucha y le estaba dando unos golpes grandísimos al ángel blanco o al espaltaco abusando ya Veneno se quería meter y lo tenían que agarrar no no ya Veneno tiene un cuello ortopédico cuando ya Veneno le quitan el cuello ortopédico como dos o tres semanas después entonces los videos eran aquí está ya Veneno entrenando haciendo un ejercicio de cuello de cuello con una sopa como Rocky con una baila de que fortaleciendo el cuello entonces vino la lucha buscando venganza mañana domingo Jack Veneno contra puño de hierro y oye lo que pasó para que tú veas que todos le sacaban provecho el hijo Jack Veneno Jack Michael tenía como siete años cuando eso un niño y él lo llevaban al estudio y todo eso pues en una él que ya ve que su papá va a luchar al otro día con este monstruo que lo internó él se puso a llorar ahí fuera de cámara fue se puso a llorar ay papi no luches con puño de hierro y se lo agarró así bueno eso pasó en el estudio y lo televisaron no no eso pasó en el estudio fuera de cámara pero cuando vino la entrevista con Relámpago Hernández Relámpago viene ahora viene la entrevista con los luchadores rudos dime Relámpago que tienes que decir óigame bien señores si hay un ser si hay dos seres en este mundo que pueden advertir el peligro son los animales y los niños y estoy diciendo esto ¿por qué? porque Jack Michael el niño de Jack Veneno se puso a llorar y dijo no papi no luches contra Jack Veneno eso es que estás vistiendo el peligro mira tú sabes Jack Veneno lo que te va a pasar mañana genio el genio del mal y eso fue según lo que lo que estaban ahí eso fue de improviso que él lo sacó eso no fue de que vamos a decir esto no él salió así mismo genio del mal el genio del mal y no no pasarían anécdotas porque vamos estamos hablando de personas que se creían eso que eso pasaba de verdad y nunca pasó algo que se les escapara de las manos una discusión una pelea se metían los fanáticos los fanáticos se metían a dar de golpe los luchadores no no recuérdense que yo les conté a ustedes en la primera intervención o en la segunda el incidente que pasó con el hermano muerto el hermano de la muerte primera que le dieron un sillazo ahí un sillazo exactamente quizá por eso que usaban máscara los antagonistas de Jack Veneno si lo malo por eso no podían la gente identificarlos en las calles no exactamente era un peligro era por eso yo recuerdo Maracayo que después del pleito con puño de hierro salieron abrazados ya veneno y puño de hierro en la prensa como para limar pereza no porque lo que sucede es que puño de hierro en una también fue técnico traicionó la cuadra de Relámpago Hernández y se pasó para Jack Veneno porque eso también esa era otra parte del show a Hugo Sabinovich el luchador que mencioné uno de sus seudónimos era el traidor porque era una vez traicionó a los rudos se fue para donde Jack Veneno luego traicionó Jack Veneno luego traicionó vivía traicionando y le pusieron el traidor el traidor el toro negro un luchador moreno alto fuerte gordo no gordísimo ese era el hombre de la barriga voladora que él brincaba se le pegaba la barriga ese le decían el Judas dominicano porque eso era también una parte buena la traicionadera del luchador claro la intriga esa lucha del puño de hierro que lo clavó tú tú estabas allí ¿qué edad tú tenías ahí? yo tenía alrededor de 13 años creo pero ya tú habías caído en cuenta de que todo era un teatro o tú estabas convencido de que era verdad yo estaba entre dos entre dos yo estaba entre dos ¿cuál fue el momento en que tú dijiste ah bueno esto es una película? ese mismo ese mismo día cuando ¿sabes por qué? mi mamá estaba al lado de mí porque mi mamá no me dejaba ir solo a ningún sitio ella fue conmigo y mientras estaba esa lucha que ya veneno estaba dándole todos los golpes del mundo y levantaba puño de hierro así lo tiraba y yo decía diablo se nota claro que la lucha es truco eso fue al lado de mí ella dice se nota claro que la lucha es truco porque tú crees tú crees que ya veneno que es un hombre normal dijo ella así mismo puede levantar como un muñequito ese hombre tan fuerte porque que puño de hierro era impresionante ¿eh? ¿qué es eso? y todo me quedo callado caramba y luego con este show aquel de la semana siguiente del doctor y las cosas tú dijiste aquí hay el gato entre macutos uno de los luchadores más que hasta a mí me llamaba mucho la atención porque como te digo me gustaba mucho Jack Veneno pero no puedo negar que me gustaba ver estos tigres en máscara tenía un fetiche con las máscaras porque también me gustaba el santo ¿no? y las películas malas del santo me crié viendo eso también fetiche con las máscaras sí sí con la máscara de los luchadores óyeme tú ¿cuál es el problema? no fetiche digo eso es privacidad en la privacidad se vale todo óigame óyeme yo quiero saber háblame fue tan fue muy importante Astromán ¿y qué significó Astromán a nivel de físico? que decía algo Mario ahorita porque para mí que se estaba apoyado con este hero y ayudado claro claro tú sabes que con Astromán hay una buena una bonita anécdota de esos shows espectaculares que armaron así teatrales ustedes saben que era Astromán 1 que era eso era normal flaquito pero después vino Astromán 2 y Astromán 3 que eran bastante fuertes yo hablo de la Astromán 3 sí porque lo que sucede es que después de venir Puño de Hierro que era el más corpulente más corpulente porque el practicante que lo mencioné anteriormente era fuerte el bastardo que se supone que era el mismo practicante había varios luchadores que eran así fuertes pero entonces Puño de Hierro fue el que llegó al tope a la crema innata de los músculos tú eres y eso causaba buen efecto exacto fue superando eso por eso todo eso que vinieron después como Jack Veneno iba a los gimnasios él lo hacía él iba a los gimnasios y chequeaba tipo fuerte y decía venga muchachos que tú haces que tú trabajas ven a trabajar yo te pongo porque yo no sé luchar no te apures te enseñamos y le daba clases por el país porque nacieron los broncos verdad muchachos que levantaban pesas en el gimnasio uno de ellos uno de los broncos tenía el cuello muy fino eso contado por el mismo Jack Veneno y él le dijo mira yo te voy a meter en la lucha pero ven dentro de dos o tres meses y haz este ejercicio este ejercicio para que aumente el cuello porque si no no te voy a poder aceptar y así lo hizo y por eso lo entró pues entonces por eso los atromán los atromán esos el dos el tres eran así fuertes y recuerdo una anécdota tengo que reírme porque esto no tiene madre un día Jack Veneno en el estudio cuando ya eso era cuando la lucha era el mediodía tiene en la tertulia indubeca pactada de que él yo no recuerdo quien era yo no sé si era el mismo Jack Veneno que cumplía años o algo así que lleva un bizcocho pero antes en la entrevista de los luchadores rudos que era antes de la tertulia indubeca sale relámpago ensacado ese día relámpago no luchó como yo les dije los luchadores cuando no luchaban ellos iban al estudio vestido bonito ensacado si muy bien llega con todos sus luchadores y un maletín en la mano se sienta le dice Tamare relámpago que es eso que tú tienes ahí ese maletín viene él tú has visto las películas de gánster cuando hacen una transacción rara que se pagan en efectivo claro relámpago abrió el maletín y estaba repleto de dólares ahí ya tienen que haber como dos millones de dólares no sé de qué manera lo hicieron la reserva federal resuelve eso ellos imprimen sin reparto ellos le dan para allá él lo enseña y dice este maletín lleno así de dólares como ustedes lo ven me lo mandó rifler él me lo mandó y me dijo relámpago entrégamele ese maletín al luchador aquel no importa que sea rudo o técnico de donde sea que clave haya veneno el luchador que clave haya veneno yo le voy a entregar este maletín eso fue la entrevista pasó la entrevista vino una lucha luego viene la tertulia indubeca con el cumpleaños este de de ya veneno el bizcocho y unos niños un grupo de niños eh limpia botas que ya veneno va a compartir el bizcocho astromán el fuerte el astromán fuerte estaba ahí que era técnico que era técnico pareja de él está entonces cuando están le pasan el micrófono y él no quiere hablar él está así serio oh y entonces ahora dice ya veneno vamos a compartir el bizcocho con los niños vengan los niños cuando los niños vienen de repente viene astromán agarra el bizcocho y se lo pega arriba ya veneno lo baña le comienza la golpe se meten los luchadores se separan y después viene 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 astromán y coge el micrófono es que lo que pasa es que por ese dinero yo clavo hasta mi mamá la traición la traición de astromán tú sabes que hay una traición que yo recuerdo la memoria traicionera y la memoria siempre mete mucha ficción pero creo que fue más o menos así había un luchador técnico que se hizo popular y rápidamente yo diría thunderman thunderman era enmascarado ya veneno empezó a usar esos luchadores enmascarados como me dice astromán fue el primer enmascarado técnico buenísimo entonces thunderman thunderman se hizo popular thunderman era un luchador negro negro con máscara negra negro el outfit de él era negro más negro pantalones bailícras negro tenía el pecho afuera el tipo en una de las luchas sábado por supuesto yo recuerdo que estaba lloviendo ese día él no usaba un pantaloncillito creo que era un pantaloncillito sí alguna vaina negra era negro la trusa era que le decían era eso exactamente exactamente el tipo está luchando está ya veneno ahí agarra ya veneno y le da una salsa creo que lo amarra en un momento dado lo amarra de una de las ¿cómo se llama? de las cuerdas de las esquinas lo amarra lo golpea ya veneno empieza a sangrar ponen la famosa censura recuerden la censura censura sabes que soy morbo claro censura censura para que yo qué en la televisión sí el tipo lo traición le da duro luego golpea y ustedes saben cuál fue el acto ya más o sea que fue el culmen oye ni un guión se quita la máscara Tonderman es igualito a Relámpago igualito a Relámpago caco pelado con el candado igualito ese traidor era igualito a Relámpago y ese se consumó esa traición de ahí de repente ya Tonderman era Relámpago porque tenía quería tener no tenía no tenía ese histrionismo tampoco no llegaba a ese nivel pero quería ser así elocuente creo que en un momento le pusieron hasta el hombre de la cuchara no me acuerdo le pusieron el hombre de la cuchara y yo recuerdo esa traición esa es la traición el acto de traición que más me me marcó por eso te digo que los actos de traición eran un recurso bastante atractivo en los luchadores pero era tanto el teatro de ellos como por ejemplo uno que escenificaron Relámpago y Adveneno en el Parque Eugenio Relámpago y Adveneno casi nunca luchaban porque siempre Adveneno con quien luchaba era con unos luchadores rudos que Relámpago traían y Relámpago luchaba con algún técnico de los de Adveneno para los dos ganar porque si no iba a perder siempre es como lo malo de la película y los muñequitos maldito traidor maldito vayan liquídenlo era así imagínate si pelean siempre y Adveneno le va a ganar siempre entonces el malo no sirve o viceversa entonces dice yo le gano todo lo tuyo tú le ganas todo lo mío pero en una ocasión de que están un dimidirete se desafían a una lucha porque tú lo que me tienes miedo dice Adveneno y pactan una lucha para el domingo en el Parque Eugenio María de Osto Relámpago Hernández contra Yad Veneno bueno ese día se llena se repleta y comienza la lucha allá en el Parque Eugenio en la cual Yad Veneno agrede a Relámpago le da y cuando le va a hacer cualquier cosa lo va a clavar ya Relámpago se tira para afuera del ring porque había que entonces el asunto de que él era la gallina que le tenía miedo sube al ring Relámpago le daba de espalda y le daba por aquí cuando Yad Veneno se recuperaba venía Relámpago y se tiraba para afuera y en una ya cuando ya había pasado un buen tiempo de la lucha Yad Veneno se incomoda da un brinco y ahora sí que le voy a dar Relámpago se tira para afuera del ring Yad Veneno le cae detrás corre en el ring entero el público dando gritos y Relámpago arranca para la puerta de salida y salió por la puerta del malecón y por todo el malecón iba Relámpago adelante y Yad Veneno atrás todo el malecón corriendo los camarones para atrás y los carros parándose y corriendo por lejísimos el malecón en los años 70 y ya a principios de los 80 ¿era la lucha libre competencia del béisbol dominicano? No era competencia de nadie nosotros trataban de ser competencia diablo de la lucha el número uno de todos los programas era la lucha libre en segundo lugar podía estar el gol de la semana todo el mediodía pero todo era detrás de la lucha la lucha era el espectáculo número uno del país entonces siendo eso dominado totalmente por Yad Veneno en su figura Yad Veneno hizo mucho dinero entonces Yad Veneno hizo mucho dinero pero Yad Veneno así como fue buen luchador buen organizador de un espectáculo es tanto así que en el 74 que yo fui al estadio Quisqueya mi mamá me llevó a ese chaballo chiquito el trajo al santo y a Blue Demon aquí lucharon los vi yo en el estadio Quisqueya que lucharon al santo Blue Demon y Yad Veneno contra las tres muertes la muerte primera la muerte segunda y el hermano muerte Yad Veneno era muy bueno organizando todo ese tipo de espectáculo todo el histrionismo todo lo que sea pero administrador normalísimo porque cuando el vampiro Cao muere en el 89 él entonces asume como él era el otro socio asume la administración y ahí fue que vino la debacle porque la decadencia total el tiro final mal administrador porque como todo como todo negocio y sobre todo sobre todo fenómeno llega a un techo y empieza a bajar Corporan le dio un tiro mortal si se quiere porque porque pasaron la lucha libre al mediodía muchos años la lucha libre se pasaba al mediodía y en el 88 a inicios del 88 creo que fue febrero del 88 le bajan creo que una hora ¿verdad Gabriel? como una hora a la lucha libre entonces comienza sábado de Corporan sábado de Corporan entonces iniciaba a la una de la tarde porque la lucha libre era de 12 a 2 si mal no recuerdo que siempre termina una vaina así como a las 11 sábado de Corporan empezó a crecer rapidísimo empezó a la una luego lo subieron a las 12 y después ya tengo sábado chiquito o sea ya era Corporan el día entero Corporan en radio y ya lo de televisión era como que casi pan comido y era el día entero además era era también ya la época de la decadencia en verdad vampiro muere entonces ya Veneno tiene que encargarse de la administración mal administrador ya él estaba más gordito todavía la lucha americana influyó la lucha americana estaba en su auge bien bueno la WWF que era así en ese tiempo ya tú sabes Gomez Díaz también se encargó y lo puso pero que se supone que eso debió favorecer a la lucha local pero como tú dices quizás ya Veneno era un mal gerente mal gerente se puede decir que Corporan y Gomez Díaz Corporan y Gomez Díaz fueron que ya Veneno no pudo si Corporan y Gomez Díaz fueron los que vencieron le dieron el plan planchón uno dos tres planchado aparte de que él no pudo no pudo crear un relevo un luchador él intentó por ejemplo con el hijo de él con Rafi Sánchez pero después al final tuvo que ponerlo de narrador de comentarista y vaina por los pelos porque al hijo parece que nunca le gustó esa vaina y nunca se puso en forma entonces cuando trajo al hijo eran dos gordos uno al lado del otro luchando con la misma ropa tú te acuerdas la misma ropa los dos gordos los tetores y el barrigón lo que yo recuerdo ahora aquí es un capítulo aparte o por lo menos mención aparte de los presentadores de la lucha libre porque si lo paulino era super estrella un luchador primero primero vellas veneno él era luchador en los años 60 principios de los 60 que se llamaba Tony el salvaje oye esa vaina y era tremendo luchador lo único es que él no pudo alcanzar buen peso era demasiado delgado porque él era demasiado fumador ok entonces ese carisma lo llevó entonces a presentar pero había había una figura que cuando entrevistaba la cuadra ruda siempre lo cogían de mojiganga yo lamento pero Tamare a Tamare lo agarraba siempre el relámpago y le agarraba el cuello casi lo levantaba de este alto eso era parte del buen show pero que si o que que si o cuanto tremendo locutor ese Tamare si si Tamare y después llegó Ray Ramírez no anterior estaba el comentarista tú sabes que Tamare era la voz comercial Calcaño Silvio Paulino el narrador y el comentarista Ramón Calcaño Roberto Calcaño era Roberto Calcaño Ramón Calcaño ah era Ramón Calcaño que ponía tantos huevos por ejemplo una vez luchó yo es que tenía un dolente de aumento luchó precisamente puño de hierro en la lucha de los sábados luchó contra uno de los chiquitos contra el ángel blanco puño de hierro luchó solo puño de hierro le dio una soberana paliza al ángel blanco golpe y golpe al ángel blanco no le hizo ni un pellizquito y cuando ya le empezó el abrazo del oso que lo rindió ya el abrazo del oso ya abandona y ahora los comentarios de Ramón Calcaño dice Ramón Calcaño un combate muy reñido o sea Ramón Calcaño no vio la baile Gabriel los autos de Jack Veneno Jack Veneno todos los años tenía un auto nuevo que ha dicho por él mismo vampiro que no era bulto como lo que hacen ahora que lo anquilan comprado como su cuarto al principio vampiro se los compraba cuando en los 70 cuando Jack Veneno fue el boom y tú sabes que vampiro buen administrador como dije él todos los años le cambiaba el carro a Jack Veneno y después el mismo Jack Veneno se compraba sus carros deportivos exclusivos uno veía en la calle con sus carros descapotables y decía con sus carros deportivos descapotables pero eso era parte de su mala administración en sus finanzas porque él tiró los cuartos para arriba mira yo quiero en la música también influyó Jack Veneno ¿sabes por qué? Fefita la Grande ok Fefita la Grande y todo lo que tú quieras pero Fefita la Grande Fefita la Grande en el imaginario del capitaleño que es el centro del país gracias a Jack Veneno porque su famoso merengue fue lo que lo que dio a conocer a Fefita la Grande el gran público aquí ese en la cuadre ya Veneno tarara fue ahí que se empezó no es de que vamos a hablar inglés y nada de esa vaina campeón Jack Veneno como el luchador más bravo fue ahí que se dio a conocer Fefita la Grande hasta en eso influyó Jack Veneno y déjame decirle una cosa ya en la decadencia de la lucha libre yo empecé a oír hip hop de calidad y metal de calidad gracias a Jack Veneno porque en la en la cuadra ruda la música que hubo un tiempo era Eye of the Beholder de Metallica la primera vez que yo oí a Metallica en mi vida fue con Eye of the Beholder y esa maldita vaina que es eso había otro que era medio bailarín y le ponían Johnny Gómez el rockero Johnny Gómez le ponía mucho house music barato house music y vaina barato Gloria Martín y vaina no no yo estoy hablando de otro luchador que le ponían It Takes Two de rock bass que los que saben de rap saben de lo que estoy hablando yo empecé hoy música de calidad en sentido general con Jack Veneno hasta ahí hasta ahí señores bueno señores hemos cerrado la trilogía de Jack Veneno mira déjame decir una cosita Jack Veneno siempre he dicho que del 70 hasta el 90 fue la persona la persona concluyendo político tú el que tú quieras más famosa de este país aquí en este país hasta el punto que en el 90 ya con toda la decadencia el profesor Juan Bosch que nunca hablaba de ningún tema que no fuera serio sabe que él era un viejo rock izquierda en una que le dijeron que si iba a poner a no sé quién digo no 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 que yo no pongo no se puede poner a nadie a una candidatura de que por popularidad por fama porque si es así entonces vamos a poner a Jack Veneno en todo comprende gracias Gabriel por esta cátedra de la lucha libre dominicana y por este humo que ustedes me han dado bueno Gabriel estará con nosotros en otros temas también de la cultura post dominicana más adelante vamos anunciando es bueno Edwin que recomiendes la película la película de Jack Veneno si Veneno vean la película Veneno bueno el problema con la película dominicana es que no hay plataforma a excepción de Pelidón Pelidón que es la plataforma que es propiedad de Alfonso Rodríguez y ahí está Veneno esa es una parte señor no esa nunca difícil nosotros completamos aquí las tres partes ya que hicimos la trilogía olvídate en el cine no hubo problemas parece que entre el productor y el director pero vean la película Veneno porque es una visión muy verdad de heroizada si se quiere de la figura de Jack Veneno es muy es muy buena sobre todo y la de Relámpago también la heroizaron demasiado si 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 es muy buena en el sentido de como del armado de como está editada el montaje creo que es lo 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 principal que tiene esta película de Tabaré y Lanchard la actuación de Pepe Sierra como Relámpago Hernández es una cosa impresionante y el Vampiro Manny Pérez como Jack Veneno está bien también Richard Douglas como el Vampiro o Bandy Camilo genial o Bandy Camilo brillante como Silvio Paulino yo creo que fue la mejor actuación de esa película fue esa la más estable por así la de Pepe Sierra también pero el problema es que a a Bandy tú no hay que pintarlo de negro y tú te lo crees como Silvio Paulino es a través de una gran actuación claro claro que sí es una película buena una película muy digna y recuerden yo quiero también hay que una petición yo creo que hay que hablar un día de ese lado oscuro de la lucha libre aquí hablamos de lo bueno pero quizás un día se iría a abordar un poquito un lado oscuro a mí me gusta el lado oscuro de Pink Floyd a mí no me gusta el lado oscuro tú no quieres meterte ahí déjamelo ahí vamos a dejar vamos a dejar esa tarea otro pero tenemos que hablar de la salsa y ahí sí hay el lado oscuro un lado oscuro que Pacheco se negó a contar en su documental vamos a hacer ese vamos a hacer el lado oscuro que le faltó contar exactamente el yo soy la salsa completo de Pacheco vamos señores de la quinta pata Mario Herrera Gabriel Cordero José Maracayo Edwin Cruz suscríbete activa campanita dale a me gusta para seguir creciendo comparte y además recuerda que estamos en 503 canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo eso es Siembra TV de Rafael Martínez de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central